Hello everybody, hello, it's time for work, work, only work, ok? Solo trabaja y sal adelante, esforzándote cada día, siendo el mejor en tu trabajo, en tu estudio. Esta es una salida para toda la gente que quiere salir adelante. Trabajando y estudiando, solamente esforzándose vamos a salir adelante. Si somos conformistas con lo que tenemos, jamás saldremos adelante. Entonces, mi consejo es que trabajes como nunca, que luches para salir adelante, ok? Ven, yo sé que va a haber muchos obstáculos en tu vida. Ven, la ola para llegar ahí, ahí abajo, tiene que viajar mucho, ven? Y así es, tenemos que esforzarnos en la vida para lograr nuestros sueños, es la única forma de salir adelante. Yo no creo en las dádivas de un gobierno que te vuelve inútil. Yo creo en el trabajo, en el esfuerzo. Yo trabajé desde niña, me gané con el sudor de mi frente cada centavo y el plato de comida que tenía. Así que jóvenes, es hora de despertar, es hora de trabajar y estudiar y esforzarse. Solo así lograrás. ¿Ves ese árbol? Siempre veo el árbol como un ejemplo, no? Tiene raíces profundas. Pero si ese árbol no lucha para crecer, no crece, ¿verdad? Se muere ahí. Pero es igual nosotros, tenemos que esforzarnos. Que Dios te bendiga con una linda noche. Espero que seas optimista este año y que luches para salir adelante. Que Dios te bendiga.